El libro de Elena Poniatowska Acaba de ser nombrada la ganadora del premio Belisario Domínguez Uno de los premios más importantes de nuestro país que otorga el Senado de la República Elena, pues te leo hace mucho tiempo Este es un premio más que se une al Rómulo Gallegos, al Cervantes ¿No te da vergüenza acumular tantos premios? Sí, me da un poco... No, no me da vergüenza Me da mucho gusto que vengas aquí Nos sonrías, nos maquillen, nos dejen muy bonitos Y estar aquí y que me llames jovencita Eres una jovencita, bueno, te conozco desde hace muchos años Te leo todavía, la primera vez que te leí Pues yo tenía... No me acuerdo cuándo tenía Te voy a haber leído en 70, 71 Cuando salió la noche de Tlatelolco Y encontré en la noche de Tlatelolco La brigada en la que yo hacía activismo político En el movimiento de 68 La brigada Carlos Marx del Colegio Madrid Me dio mucho gusto ver que me mencionabas Aunque mencionabas a unos chavitos En la noche de Tlatelolco ¿Cómo surgió la noche de Tlatelolco? Son estos fragmentos Fíjate que surgió a raíz de que Raúl Álvarez Garín Del Politécnico Y Gilberto Guevara Niebla De que toda su familia estaba en el norte En Coahuila Sobre todo Gilberto no tenía visitas Entonces tú para ir a la cárcel A Lecumberre en esos años Tenías que te tenían que apuntar Si no, no podías entrar Todos los demás tenían sus novias Sus esposas, su mamá, su tía Y él como era del norte No tenía a nadie Entonces me decían Apúntate en la lista Raúl Álvarez Garín Que era un líder indiscutible Apúntate en la lista de Gilberto Y así puedes entrar a Lecumberre Entonces empecé a ir a Lecumberre Al negro palacio de Lecumberre Los domingos Y fue muy aleccionador para mí Porque también vi a otros presos Los conejos Que son presos reincidentes Y luego el que quiso ir a la cárcel Y que lo acompañé en varias ocasiones En un Volkswagen Fue muy chiquito Fue Luis Buñuel No sabes su bondad Cómo me llamaba la atención Llevaba, se le acababan sus cigarros Y me decía Pero por qué no me dijiste Que trajeron una Porque él le daba La repartía, ¿verdad? Y luego fíjate A un preso homosexual Que no se quiso En la Jota Que no se quiso quitar el maquillaje El cuidador Le quitó el maquillaje Con un ladrillo Le talló toda la cara Con un ladrillo Y entonces Buñuel Se preocupó horrible Y le dijo Hombre, hay que hacer vagina Hay que hacer vagina Mire cómo lo dejaron Así que fue Para mí, bueno Estar con Buñuel Y ver la crueldad De la gente Que son en general Presos reincidentes Claro Pero a ver Tú empezaste a ir a Lecumberri Para visitar a los presos políticos ¿Empezaron a surgir las anécdotas De la noche de Tlatelolco Ahí en la cárcel? No, porque eso fue en 68 La noche de Tlatelolco Fue ya con Bueno También con Raúl Álvarez Karín, tienes razón Que era uno de los encarcelados Era uno de los encarcelados Otro era Gilberto Y otro era Y también fui a ver a las mujeres A la tita, la gorda Que no podía correr No podía saltarse las bardas Que la tenían que esperar Y luego la Nacha Que todavía vive Pero hace mucho que no la veo Y otras mujeres Que después se dispersaron Y incluso muchachos Que dicen que se perdieron Que no Que no están muertos Pero no se sabe No se han vuelto a asomar El segundo libro Que leí de ti Fue Hasta no verte Jesús mío Con un personajazo Que es Jesús Apalancares Y este Claramente Empiezas también Trabajas como reportera Tomas las Tomabas las anécdotas Y las convertiste En una novela extraordinaria Sí, porque Ella sí la fui a ver La fui a entrevistar La fui Fui a ver Ella vivía cada vez más lejos Porque a los pobres Los echan a las orillas Y cada vez más lejos Casi vivía en Pachuca Entonces iba todos los jueves A verla A veces con mis hijos Que le tocaban todo Y eso la ponía nerviosa Pero Y veía Yo tenía sus gallinas Sus huevos frescos Sus conejos Sus animalitos Y luego bueno Era muy Y un perro muy Muy bravo Muy muy bravo Pero no era de ella Era de la portera Que había que evitar Si no Pues ahí Te encajaba las uñas ¿Qué te dijo Después de De que publicaste Hasta no verte Jesús mío? No lo leyó No lo leyó No lo leyó Pero sí me dijo Que sus compañeros De taller Ella trabajaba En un taller De un español Y me dijo Que le llevara Unos 20 ejemplares Porque se los quería Repartir A sus amigos Del taller A él Ella les planchaba Sus overoles Y todo Se los lavaba Me dijo Tráeme Porque se los voy a dar A ellos Otro gran personaje Aquí es la de De la novela De la obra Querido Diego Te abraza Kiela También era una mujer Que realmente existía ¿No es así? Angelina Belov Sí Angelina Bielova Fue una rusa Le dio un hijo El único hijo Que tuvo Diego Rivera Fue de Angelina Pero fue en París Y se murió de frío Era antes De la primera Guerra mundial Se murió El único Niño Que Luego tuvo Dos hijas Pues tú lo sabes Muy bien Lupe y Ruth Así es Lupe la mayor Que murió recientemente Y Ruth Lo impresionante De esa novela Es el amor Que le tiene Kiela A Diego Es un amor Malsano Incluso Es un amor Absolutamente obsesivo ¿Qué piensas De ese amor Que le tenía Kiela? Pues yo Fíjate que Yo siento Que es bastante Autobiográfico Porque es un libro Que son unas cartas De amor Que yo sentí Que yo le estaba Escribiendo A Guillermo Aro Mi marido Pero claro Están basados En Francia Que conozco bien En París En las calles De París Y en Bueno Una mujer Que se está muriendo De amor Por un hombre Que lo único Que piensa Es que se va A ir a México Pero ella Si llegó Si lo alcanzó Si vino A México Y fue a Bellas Artes Porque supo Que él iba a estar ahí Y fíjate Él pasó Por el pasillo Y ella estaba A la orilla Así como tú estás Y no la reconoció En serio Qué triste ¿No? No No se dio cuenta Que era ella Tu historia de amor Sin embargo Es maravillosa Y la reflejas De alguna forma En la piel del cielo Y la reflejas En el universo O nada Biografía del estrellero Y el estrellero Es Guillermo Tu marido Cuéntanos de él Y cómo fue Tu historia de amor Con él Era Yo fui a Tonantzintla Y lo vi a observar ¿Observar los cielos? Lo vi Bueno Lo vi a observar El cielo Se abrían así Las compuertas De la cúpula Eso es muy impresionante Cuando se oye Se oye el ruido De la máquina Que abre Los compuertos Del observatorio ¿Verdad? Y de repente Tienes el inmenso Regalo del cielo Que estás viendo Las estrellas Pero yo no me podía Es una consola Solo es de este tamaño Más chiquita Que tú y yo Juntos Y entonces Él se quedaba arriba Él manejaba todo Para ver Lo que quería ver Del cielo Y yo me quedaba Hasta abajo En una sillita Como esta Y entonces Una vez me preguntó ¿Y qué haces? ¿Qué haces? El enano Me decía Porque era muy chaparra Bueno, soy Y entonces No has crecido Desde entonces No, no he crecido Y entonces Yo una vez Le dije Rezo Porque era muy bello Y me dijo Que Dios No se iba a aparecer Por allá En el cielo Y como que No le gustó No ¿Tú eres religiosa? ¿Te consideras religiosa? Bueno, vivo Mira, aquí vivo En la capilla De San Sebastián Yo fui súper religiosa De 15 años Fui Girl Scout Y fue Sí Pero también eras princesa ¿No? Sí, pero Princesa yo creo que lo fui Más chiquita en París Sí, pero sí Cuando tú naciste Eras princesa Cuéntanos de eso Bueno, el último rey de Polonia Fue Stanislaw Augusto Poniatowski Pero él Se enamoró de Catalina La Grande Que era una alemana Pero una alemana Bien Que tuvo Creo que así 40 amantes Tuvo muchísimos amantes Y el segundo Bueno, se casó con Pedro Y el segundo Fue Poniatowski Que era muy dulce Y muy buena Gente que bailaba Muy bien Importante para seducir A las chicas ¿No? Saber bailar Sí, porque hacía también Muy bien el amor No sé Espero Bueno, Poniatowski Lo describes en El amante polaco Que es tu Pues tu última novela Que además salió en dos volúmenes Cuéntanos ¿Por qué surgió en dos volúmenes El amante polaco? Porque no Dijeron que nadie iba a comprar En España Sí, si quieres Te lo enseño Sí Sí salió el libro Pero un libro gordo así Como de 800 páginas Es carísimo Es muy caro Y además La gente no le gusta Cargar un libro así ¿No? Tú no andas con una enciclopedia Por ahí Pues este Durante muchos años Hice enciclopedias Y no me quedaba otra Más que cargar volúmenes De las enciclopedias Estaba Trabajaba yo en la enciclopedia Británica Y hacía yo Enciclopedias Pero aprendiste muchísimo Aprendí una cuartilla De casi cualquier tema Pero una cuartilla nada más Pero sí sabes de muchos temas Sé de muchos temas Y también trato de aprender sobre los temas Tú también sabes de muchos temas No, sé mucho menos que tú Porque yo hago entrevistas con él Claro, sí Pero bueno, sí, sí Me gusta mucho leer Cuéntame de tu amistad con Octavio Paz A Octavio Paz Yo lo conocí muy joven Incluso le di clases para que aprendiera a manejar Pero estaba perdido Era malísimo Veía un árbol y se iba en contra del árbol Él se hizo muy amigo Él vivió en París En una casa poñatoski De unos poñatoski Porque era amigo de unos que alquilaban esa casa Que se llaman los Ekstrom Y entonces cuando vino a México Regresó de París Lo vi muy pronto Además todo el mundo lo recibió El que lo recibió con más entusiasmo Con más amor Fue Carlos Fuentes Que en la casa de sus padres En la calle de Tíber Le dio una enorme fiesta Y todos Fueron todos a felicitarlo A recibirlo Bueno no Era un joven De ojos azules De pelo Tenía un pelo muy bonito Ondulado Un hombre guapo Y además se reía con muchísima facilidad Muy encantador Fue en los tiempos que tuvo esta durísima Y complicadísima relación con Elena Garro Pero la tuvo toda su vida Y cuando él murió Elena Garro que se había quedado Y que había de morir Muy pocos días después En Cuernavaca Muy sola Con la chata Su hija Dijo Ah bueno Yo ya lo voy a ir a alcanzar Pero no me Creo que si te digo Que para que nos sigamos peleando No Porque eran muy Los pleitos entre ellos dos Fueron realmente muy fuertes Sí Pero acuérdate que en el amor Ese tipo de discusiones Él llegaba Y estaba Elena Siempre se sentaba en el suelo Vestida de pantalones Y él llegaba Y la gente así platicando en círculo Y él decía Ah ya vi que aquí están hirviendo los sesos Me mencionabas en otra conversación Que te dio mucho gusto el premio Belisario Domínguez Porque te recuerda Rosario Castellanos Y pues toda su herencia de Chiapas Sí Cuenta Y Elena no quería Rosario Bueno Rosario le tenía súper terror Ajá Pero Sí la pregunta es Cuéntame de Rosario Castellanos La conociste supongo Ah la quise muchísimo Era una mujer de una gracia extraordinaria Una mujer este De una inteligencia De una risa Que te daba risa También una relación muy conflictiva Con el filósofo Ricardo Guerra Ay sí Pero además fíjate Ya se había separado Ya no eran pareja Bueno tenían a su hijo A Gabriel A Gabriel Pero te preguntaba Ay cómo has estado Y luego te decía Has visto a Ricardo No Entonces tú te quedabas de a seis Yo no Yo no quería a Ricardo Era muy este Muy alemán Muy este Sé que tenía toda esta Esta visión filosófica alemana Sí, sí Y hablaba de TVO por Hablaba por radio Despacito, despacito Le cambiaba la estación Has sido feliz Elena He sido feliz He sido muy afortunada Tú has sido feliz Yo he sido muy feliz Elena Así Y en parte leyéndote Pero también en mi vida He sido muy feliz Sí Yo he sido feliz Claro He sido feliz Soy feliz Este Y tengo diez nietos Que amo Bueno hay uno que murió Pero siempre lo cuento Un hijo de Felipe Un niño chiquito Y sí Yo siento que He tenido Tuve la fortuna De tener una madre Extraordinaria Un cuero Guapísima Bueno tú también Siempre lo eres Ahora eres una mujer Extraordinariamente guapa Pero tú eras también Bueno la gente se paraba A verte en la calle Ay sí Sí me consta Adiós Me consta Elena Yo quiero agradecerte Se nos acaba el tiempo Pero quiero agradecerte Esta conversación Siempre es un placer Para mí Conversar contigo Para mí también Me da muchísimo gusto Bueno y a usted amigo Que al vernos y escucharnos Hace posible este programa Se lo agradezco también Esto es todo por hoy Pero no se lo olvide Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!